No, pero no es nada de tu vida personal, tranquilidad. Seguro. Segurísimo. ¿Dónde está tu filho que me contaron que lo dejaron como puerco que está solo? Oiga, no. Te cuento que desde que llegué no vi a su novia en todo el tiempo. Yo desde que llegué no la he visto porque generalmente, Miguel, cuando llegas al canal, lo primero que ves es a la pulguita atómica saltando por todos lados, muy feliz. Pero al parecer ahora no está. Y tu fiño, venga por favor. Tu fiño, ¿qué pasó con mi querida Grecia? Con la pulguita. Yo creo que se perdió aquí en Guayaquil ya. Ya se perdió porque salió y ya nunca más apareció. Pero ¿cómo puede ser posible eso? Que no conoce mucho, pues capaz yo sé de saber perdido por ahí. Me ha dicho la producción que más adelante hay una sorpresa para Fernando tu fiño. No, hay una sorpresa. Le voy a contar. Tu fiño tienes que esperar la sorpresa. Venga, venga, venga. Venga, tranquilo que no te... Ven, ven, ven. Pero por ahí me contaron y no sé si decía verdad. A ver. Pero que habías tenido una discusión con Grecia. No, no, ¿y por qué no está aquí? Pero serio. La verdad que no se salió y yo dije, ah, bueno, va a arreglarse. Es especial. No, no, no. ¿Listo? Vamos a presentar a los jurados. Muy bien. Tu fiño, venga, antes de presentar a los miembros jurados. Esa sorpresota que tienes ahí vestida de blanco. Si parece hasta que se ponen a casar, Miguel. ¿Dónde está el anillo, ñaño? Arrodíllate, haz algo. Bueno. Usted no sabe por qué todo el día estuvo perdida Grecia Salomé Recinos. Y es por una razón muy particular. Ella quería darte una sorpresa. Quería sorprenderte. Tu fi. Ah, no, sí. Es que estoy nerviosa. O sea, mami, me río, me río, ya, yo ya estoy nerviosa ya. Estaba preguntándole al público qué decirle porque la verdad no sabía qué decirle. Estaba consultando con el público antes. Les canté antes para ver si les gustaba mi voz y si les gustaba. Y de verdad que me perdí todo el día para dejarle un bonito detalle. Y ya se lo hice por YouTube y ahorita va a nivel nacional. ¡Ah, caramba! Muy bien, Grecia, felicitaciones. Vamos a ver la sorpresa en este momento. Usted sabe qué es más producción. Tráiganos una sillita para que el caballero se siente. Claro, para que la pueda ver más cerca. Mientras Grecia Salomé Recinos le canta una canción al señor Fernando Tupiño. Acérquese nomás, acérquese que yo le voy a buscar la sillita. Ok, entonces Miguelito, vamos a ver y a escuchar el talento de Grecia. ¡Respinos! Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la nace. Y si no estoy, algo te pasa. Recuerda que toda una vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sentir toda mi felicidad gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sentir toda mi felicidad gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Por ti. Se quedan cortas las palabras realmente. Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Que cuando dije, sí lo dije para siempre. A tu lado todo no es perfecto, pero sí mejor. Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción. Y como decoras con rosas mi habitación. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos. Porque amo todas las locuras de tu mente. Y así me encanta presumirte ante la gente. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sentir toda mi felicidad gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sentir toda mi felicidad gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Por ti. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Grecia, la verdad que siempre... ¡Me estoy tomando las manos! No puedo... Me encanta esta pareja. A mí me encanta esta pareja, Miguel. No, déjame felicitarte, Grecia. Sabes que te conocimos faraduleramente por tus escandaletes, pero no me importa. Ahora me encanta verte en esta etapa, disfrutando del amor y diciéndole al Ecuador entero que no te importan los malos comentarios, sino solo tu felicidad. Yo te felicito. Muchas gracias. De verdad, para mí es no solo cantarle a él, sino también poderle expresar al público lo que yo realmente siento. A pesar de todo lo que hemos pasado, yo creo que he sido bastante fuerte. Yo creo que estos días no han sido tan buenos para mí. Creo que lo sabe, se lo he hecho saber. Pero hoy estuve recapacitando en muchas cosas. Ayer estuvimos platicando de algo que... O sea, en esta ocasión tal vez yo no me siento al 100% bien porque a mí me gusta mucho competir, me gusta mucho. Y le decía que no me sentía tan útil en estos momentos. Y le decía, ¿será que me voy? ¿Será que me quedo? Ayer estábamos platicando y me sentía súper mal. Yo quería llorar. Y... ¿Por qué querías llorar? No sé, es que el simple hecho de... De no sé, siento que tantas cosas cambian tan rápido. Me gustaría competir de nuevo. Me gustaría estar al 100% bien. Le digo, tal vez yo me siento en depresión, tal vez por lo de mi rodilla ya no es lo mismo. Yo subo las historias y me siento triste. O sea, no me siento 100% llena. Y me estoy aguantando todo el rato, todo el rato. Pero es bien difícil. Y a la única persona a la que tengo aquí es él. Y a mi amigo David y a Ana Paula. Pero Ana Paula se acaba de ir de viaje. Entonces, no es lo mismo estar en tu casa que estar lejos. Y la única cosa que tengo que me hace feliz acá es él. Entonces, yo lucho bastante porque todo nos vaya súper bien. Porque cada día estemos mejor. Porque no nos haga falta nunca nada. Y porque de verdad le estoy echando muchísimas ganas a no rendirme. Y a crecer mejor también en otras ramas. Y no tan solo como una chica realista. Y porque de verdad me gusta tanto la música. Y quiero que la gente se entere. Grecia, Grecia. Yo sé que estás muy afectada. Pero te voy a decir dos cositas. La primera, este canal tiene la manera de hacerte de una u otra manera saber que eres un elemento importante. Lo importante, los productores, nuestro mismo gerente de producción, Jean Paul Prelvitz, me acaba de decir que no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Que a ti no te trajeron simplemente para que compitas. Que hay muchas proyecciones que se ven muy bien para ti. Y quién sabe el día de mañana puedes crecer, empezar en el mundo reporterí, empezar a hacer cosas interesantes. Mucho más de lo que ya has hecho y crecer como profesional. Mira, siempre he pensado que eres un elemento valioso. Creo que te lo he dicho, las veces que hemos hablado, te he dicho, me parece que eres una persona súper valiosa. Y que me parece que tienes mucho talento para darle y para compartir. No solamente aquí en Ecuador, no solamente allá en Guatemala, tal vez el mundo, quién sabe, ¿no? Pero quiero que sepas que aquí la gente te quiere mucho. Y lo último que están pensando es que no eres útil. Me parece que eres de lo más útil. Y no solamente para este reality, sino para muchísimas cosas más. La gente que funciona en televisión es la gente real. Y yo siempre te lo dije desde cuando te conocí. Sí, quizá un poquitín problemática, respondona cuando se metían con lo tuyo. Pero siempre fuiste tú. Y te lo he dicho siempre, Grecia. No te pongas mal, el Ecuador te ama y nosotros te queremos mucho. Abrazo grupal, por lo menos. Sí. Pero que aquí le abrace el hombre para que abrazo grupal. Pero a Miguel no, sino a Grecia. Qué emoción, qué emoción, la verdad. Nos vamos a un chiviribirín por un pompo. Y ya volvemos con más de PLN en la fábrica de Guerreros. ¡Vamos! Y si no estoy algo te pasa. Recuerda que toda la vida cambia.